Las noticias de este video están que explotan. Belle llega a Latinoamérica a través de Netflix, Dragon Ball en Crunchyroll con doblaje latino. Berserk regresa en una adaptación animada de sus películas con un episodio inédito. One Punch Man 3 podría ser anunciado pronto. Bleach en Disney Plus. Ah, y más si se cae para octubre. En fin, son muchas noticias y acompáñame a saber de todas aquí en Rincón Otaku. Sin más, comenzamos. Oco y los Fantasmas ingresa al catálogo de HBO Max. El pasado 11 de agosto, la plataforma de HBO Max ha añadido al catálogo la película de Oco y los Fantasmas, una niña de 10 años que se muda a vivir al campo con su abuela que dirige una posada tradicional japonesa de aguas termales mientras se prepara para ser la próxima dueña de la posada. Oco crece con la ayuda del fantasma Uribo y otros amigos misteriosos. Un largometraje que puede recordarnos un poco al viaje de Chihiro en ciertos momentos, pero sin duda un largometraje para disfrutar dentro de la plataforma y que además se puede apreciar tanto en idioma original como con subtítulos y además con un increíble doblaje latino. El anime de Slam Dan estará gratuito totalmente en la plataforma de YouTube por el estreno de su película. El regreso de la franquicia por medio de la película The First Slam Dan es toda una realidad y parece que se pretende potenciar este fantástico momento que está viviendo Takehiko Inoue con que se va a emitir todo el anime de Slam Dan y que estará disponible a través de YouTube. Los 101 episodios del anime de Slam Dan estarán disponibles a través del canal Museum Channel de Toei Animation. Lamentablemente esta iniciativa es solo para Japón y por lo tanto hace falta un VPN para poder ver Slam Dan en YouTube. Además no cuenta con subtítulos de ningún tipo dado que de nuevo el plan es que esto solo sea para Japón. La iniciativa de Toei Animation se mantendrá activa a partir del 10 de agosto de 2022 hasta el 19 de noviembre, cerca del estreno de largometraje. Yama no Suzume Next Summit revela la fecha de estreno y su tráiler. Será el nuevo anime de la franquicia Yama no Suzume, también conocida como Encouragement of Climb. El estudio de animación encargado de esta serie será 8-bit y según información filtrada, su estreno llega el 4 de octubre en la temporada de otoño. Además se reveló el póster que puedes apreciar ahora mismo. Además se ha revelado que el anime contará con un total de 12 episodios. Los primeros 4 episodios servirán para repasar lo que ha sucedido hasta ahora en la franquicia, con pequeñas nuevas historias añadidas. Mientras, te dejo con algunos fragmentos de su tráiler promocional. Summoned to Another World Again revela adaptación animada. Tendrá una adaptación al anime, además de confirmar el desarrollo de la serie, también se anunció parte del equipo técnico y de los actores de voz que formarán parte de este proyecto. La novela y el manga sigue a un chico que fue convocado a otro mundo y en esta nueva realidad acaba convirtiéndose en un héroe. Termina viviendo una vida feliz y popular después de salvar ese mundo. Sin embargo, un día termina siendo atrapado en una trampa y regresa a su mundo original como un bebé. Después de crecer, es convocado a otro mundo de nuevo. En pocas palabras, esto es un arroz con mango como decimos en mi país. De un ir y venir, mezclando un poco el isekai tradicional con un isekai inverso. Aún no se ha revelado fecha de estreno del proyecto, pero es probable que sea anunciado próximamente, mientras disfruta del póster promocional. Reincarnated as a Sword revela su fecha de estreno. Más noticias isekai. Vaya que sorpresa, ¿cierto? Creo que se acabaron los demás géneros en Japón para esta próxima temporada. El estudio C2C, responsable de Tsukimichi Moonlight Fantasy, se está encargando de darle los últimos retoques a esta serie de televisión que formará parte del catálogo de la temporada de otoño 2022. Reincarnated as a Sword comenzará su emisión a partir del próximo 28 de septiembre, según su tráiler animado más reciente. La plataforma Avema tendrá el privilegio de lanzar el primer episodio una semana antes del debut televisivo, convirtiéndose en uno de los primeros animes en llegar en la temporada de otoño. A continuación, puedes disfrutar del póster promocional de la serie animada ahora mismo. Bill llegará a las pantallas de Netflix Latinoamérica. Desde ya hace varios meses puedes disfrutar solamente en HBO Max con un VPN y solo se puede apreciar en idioma en inglés dentro de esa plataforma. Y seguimos a la espera en Latinoamérica de cuando podía llegar, pero será Netflix la casa que recibirá la obra con idioma original y con doblaje para Latinoamérica. Bill se convirtió en la película más taquillera del director Mamoru Osoda, con más de 63.8 millones de dólares recaudados solo en Japón, destacándose por los comentarios positivos de la crítica internacional que la cataloga como una de las mejores películas animadas del año. La historia presenta a Susu, quien es una adolescente acomplejada atrapada en su pequeño pueblo de montaña con su padre. Pero en el mundo virtual de You, Susu se convierte en Bill, un ícono musical con más de 5.000 millones de seguidores. Su vida tomará un giro inesperado cuando Bill conozca a Bestia, una criatura tan fascinante como aterradora. Vivamos la aventura que reimagina el cuento de la Bella y la Bestia. A partir del 7 de septiembre, daré más detalles en nuestro video de estrenos de anime de Netflix próximo a estrenarse, así que si todavía no estás suscrito al canal, hazlo ahora mismo, para que te pueda llegar una notificación con todas estas noticias. Y en otras noticias, el anime de Bleach, Thousand Years Blood War, se emitirá por Disney+, según una filtración. Acorde a esta filtración, sí, Bleach podría llegar a la plataforma del ratón. La casa del ratón quiere estar en todo dado que su catálogo es limitado y que no consigue cómo captar nuevos suscriptores a través de sus series originales en el servicio de Disney+, decide buscar atraer a un nuevo público a su plataforma, y esto simplemente no puede pintar muy bien tomando en cuenta que Disney no sabe qué hacer con los animes ya licenciados y que aún no estrena desde su lanzamiento Black Rock Shooter, Downfall, Summertime Rendering, la continuación de Tatami Galaxy, entre otros que aún no vemos oficialmente. El tuit de la mano de Sugoi Light, que es quien ha dado estas noticias sobre cómo se emitirá el anime de Bleach, que pueden ver en el siguiente tuit que confirma aparentemente la adquisición de la licencia por parte de Disney+, que en este caso la plataforma establezca un estreno simultáneo para Occidente o que con suerte sea otra plataforma la que se encargue de la emisión internacional. Espero que Crunchyroll por supuesto, porque si no señores seguramente veremos legalmente Bleach en víspera del año 2030 si se queda con Disney+, tomando en cuenta todo lo que ha venido ocurriendo dentro de la plataforma y que no hemos visto aún ningún estreno de sus series licenciadas. Así que tú déjame saber tu opinión en la caja de comentarios acerca de esta información filtrada de que posiblemente veamos Bleach, la nueva temporada, en la plataforma de Disney+. Pero en otras noticias y para alegría de muchos, Berserk The Golden Age Arc Memorial Edition concreta su estreno. No solo está sumando el manga nuevos capítulos con una regularidad que no se había visto en años, sino que además en un par de meses se producirá el regreso de la franquicia de Kentaro Miura al anime televisivo. Berserk The Golden Age Arc Memorial Edition se estrena en Japón en la próxima temporada de otoño 2022. Por el momento no se ha hecho referencia alguna a la plataforma que acogerá la emisión. Un nuevo detalle que se ha revelado es que el anime incluirá un episodio completamente original de nombre Bonfire of Dreams. Berserk The Golden Age Arc Memorial Edition no consistirá solamente en realizar cortes para llevar el anime a la televisión. Se encargará de remasterizar muchos de los elementos que componen la animación original. Recordemos que esta adaptación original son tres películas animadas estrenadas entre el 2002 y 2013, contando todos los eventos de inicio de la historia en la que se conoce como el Arco de la Edad Dorada. Y esperemos que con esto se dé la posibilidad de una nueva adaptación que continúe los eventos del manga. Y en otras noticias, Dragon Ball llega a Crunchyroll con doblaje. Lo que no han hecho las demás plataformas de streaming, Crunchyroll lo hace posible. Ya desde hace varios días está todo Dragon Ball en la plataforma, pero solo en inglés. Y todos empezaron a hablar de acuerdo de cuándo sumarían los doblajes y Crunchyroll ha revelado que a partir del 18 de agosto suman el doblaje latino de Dragon Ball, el inicio de la aventura de Goku con todo el caso original. Es importante aclarar que estarán disponibles los primeros episodios, del 1 al 31 de Dragon Ball con doblaje, que viene a ser prácticamente la primera temporada del anime en cuestión, y poco a poco se irán sumando el resto de episodios doblados. Y ya para concluir las noticias en este video, la más importante de todas. One Punch Man, la temporada 3 del anime, podría anunciarse próximamente. Tres años después del estreno de la segunda temporada, parece ser que el regreso de One Punch Man está más cerca que nunca, y los rumores cobran mucha más fuerza ahora. ¿Será cierto esta vez? El tuit de la mano de Spanku, que ha hecho el revuelo más grande relacionado a One Punch Man, nos ha mostrado nueva información. Para el que no conozca a Spanku, en el último año se ha convertido seguramente en el insider más importante de todos, y que forma la santísima trinidad de leakers de anime, junto a Sugoi Light y Oekuf. Además, hay que decir que esto encaja a la perfección con el final actual del manga de One Punch Man, que hace poco concluyó el arco de Garo, y realmente hay material suficiente para poder producir otra temporada del anime sin dificultades. De nuevo, tiene todo el sentido del mundo. Eso sí, esperemos sea otro estudio que se encargue de la producción de esta futura tercera temporada del anime, porque no todos quedamos contentos con la segunda, y ojalá sea cierto todo esto, sea la misma Madhaut quien se haga cargo una vez más de la adaptación tal como hizo con su primera temporada. ¿Cuáles son las expectativas? Déjame saber en la caja de comentarios. También te comparto el siguiente video que comparto junto a Alejandro Mejías, voz oficial de Constantín en las animadas de DC, donde hablamos sobre lo que pensamos de una siguiente temporada de One Punch Man, que puedes ver en la viñeta. De igual manera, te lo dejo en la descripción y al final del video. Y bien señores, así llegamos al final de este video. Saludos a nuestros patrocinadores en Patreon que puedes ver ahora mismo en pantalla. También saludos especiales a Anime de Sinfu, The Navious y Jonathan López, seguidores del canal. Y recuerda activar la campana de notificaciones para que recibas un aviso cada vez que subamos un nuevo video. Yo soy Andrés Benítez y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!